Gracias, ministro. Efectivamente, como todos sabemos, Venezuela vive una crisis política, económica y social, lo que ha derivado en un exo masivo de ciudadanos venezolanos hacia diversos países, entre ellos nuestro país, el Perú. El Perú tiene una larga tradición de acoger precisamente de manera humanitaria a ciudadanos de otros países, pero también como país tenemos la obligación de velar por la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los peruanos. Por ello, hoy quiero anunciar dos medidas que estamos tomando al respecto. Primero, respaldar y continuar esta labor de expulsar a los malos elementos que, falseando información, han aprovechado para internarse, ingresar al Perú, elementos de mal vivir que tienen delitos comprobados y están incluso pedidos por la justicia y que están aquí en nuestro país. Por eso, en aplicación estricta del artículo 58 de la ley de migraciones, es que estamos procediendo a expulsarnos. Esta es la tercera oportunidad en la cual estamos expulsando ya 140 ciudadanos de Venezuela que retornan a su país porque aquí no vamos a permitir que continúen personas que de limpio. Y vamos a continuar en esta tarea y vamos a respaldar al Ministerio del Interior, a la policía, en que continúan. La mayoría son varones, pero también estamos expulsando a mujeres que tienen los mismos problemas. Y además ahora no solamente se ha tomado esta decisión con venezolanos de aquí, que residen en la ciudad de Lima, sino también de las diversas regiones del país. Así que vamos a continuar y los que sean necesarios, 500, 800, 1000, 2000, los que sean necesarios que tengan este tipo de delitos serán expulsados a su país. Pero adicionalmente queremos asegurar una migración ordenada y segura. La migración segura la estamos logrando con la expulsión de los malos elementos. Pero la migración ordenada es a través de un mejor control del ingreso de ciudadanos de Venezuela que salen por la situación en su país. Por eso a partir de la próxima semana, del día 15 de junio a las 00 horas, solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. Ahora, a partir de ocho días, será un requisito para el ingreso contar con la visa humanitaria correspondiente, la cual será expedida allá, en Venezuela, en los consulados del Perú que tenemos. Sí, abrimos los brazos, como siempre lo ha hecho el Perú, pero ahora tenemos que ser y vamos a ser rigurosos en el control de la gente que ingrese y además a los que han ingresado de manera ilegal serán expulsados. Así que vamos a continuar nuestro esfuerzo como país de sumar fuerzas con diversos países de la región y del mundo para presionar y de esta forma Venezuela retorne a la democracia, que esa es la solución definitiva. Mientras que eso ocurre, tenemos que tomar las acciones para mejorar y garantizar la seguridad de los ciudadanos en el Perú y por eso es que estamos tomando esas medidas. Es lo que queríamos informar y con nuestra presencia ratificar el respaldo a la Policía Nacional en este tipo de actividades que van en la búsqueda de lograr una mayor seguridad para todos los peruanos. Muchas gracias.